¿Qué haces esperando? No ves lo tarde que es Tu cuerpo que está tiritando Y no para de llover ¿Por qué no intentas olvidarla? Llevas tiempo sin comer Sus fotos es estropeando Por la lluvia al caer Quiero darte una mano Ven que tenemos que hablar No quiero verte más llorando Aunque duela la verdad Sé que me faltan sus caricias Pero tienes que aguantar Yo te aseguro que algo será Tú no podré tener, amigo Todo terminó Y el dolor no se detiene Y no encuentro solución No volverás Ya no volverás Sin ella no puedo No podría aguantar ¿Sabes? Siempre me decía Que me amaban con pasión Y ahora sé que fue mentiras Era un juego y me engañó No puedo más Ya no puedo más Y viviré y no quiero Ese que ya no está No volverá No volverá Mírame Mírame Tienes que olvidarla, amigo Tienes que olvidarte de ella Aunque te duela la verdad Amigo Ojalá pudiera Entregarte su amistad Me alegraría Que vivieras Lleno de felicidad Que te quisiera Que te amara Que llorara por tu amor Que fuese todo tan bonito Que olvidara que pasó Lo he intentado todo para Darle lo mejor Y aún no sé por qué me deja Sin ninguna explicación No volverás Ya no volverás Y en mis pensamientos Cada noche está Necesito sus caricias Todo su calor Pero sé que es imposible No tendré jamás su amor No puedo más Ya no puedo más Y vivir no quiero Desde que no está Y vivir no quiero Desde que no está No, 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 no Nos conocimos ella y yo Y nos enamoramos sin pensar Nos entregamos sin razón y Hoy tenemos que dejarnos Pero ella no puede olvidarme Y yo tampoco Y la palma ché Y la palma ché ¡Ey! El pasillo La gente de L Los atrevidos Altamira La 17 Para Llego Cerán Villadera Coronel Olmedo Tú me dices que no quieres Olvidarme que no puedes Me comentas que no intentas Pero el corazón te esfuerza Y te acusa que revienta Porque no puede vivir Si no me tiene Y me sigues que yo larga De mi parte que lo intente Pero yo no soy valiente Y mi corazón te siente No es tan fácil Es así Por más que quiera yo Y me esfuerce Yo quisiera tenerte a mi lado Para siempre Tendrás que olvidarte tú de mí Porque yo no puedo Tendrás que olvidarme de una vez Porque yo no quiero Tendrás que olvidarte tú de mí Porque aunque lo intento Sin ti mi vida no puedo vivir Tendremos que seguir Con ese juego De encontrarnos En silencio El marqués Para el lado Para el chino Para mi vieja ¡Ea! Los fenómenos del deseo Tú me dices que no puedes Olvidarme que no quieres Me comentas que no intentas Pero mi corazón te esfuerza Y te acusa que revienta Porque no puede vivir Si no me tiene Y me sigues que yo lo haga De mi parte que lo intente Pero yo no soy valiente Y mi corazón te siente No es tan fácil Y es así Por más que quiera yo Y me esfuerce Yo quisiera tenerte a mi lado Para siempre Y dice Tendrás que olvidarte tú de mí Porque yo no puedo Tendrás que olvidarme de una vez Porque yo no quiero Tendrás que olvidarte tú de mí Porque aunque lo intento Sin ti mi vida no puedo vivir Tendremos que seguir con ese juego De encontrarnos en silencio Yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte En silencio No Olvídame tú mi amor Yo no puedo Gracias 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 por ver el video.